Estudiantes reciban un cordial saludo por medio de este nuevo tutorial crearemos una web api por medio de punto net los web api nos permiten brindar funcionalidades a través de la web pero a diferencia de los web service no es necesario definir una configuración adicional para diferentes dispositivos o protocolos lo que lo hace muy versátil y muy utilizado hoy en día lo primero que tenemos que hacer es crear una aplicación web asp.net vacía para incluir las funcionalidades que queremos exponer debemos definir un modelo de datos que es el que se quiere consultar a través de una base de datos en estos casos vamos a utilizar datos fijos vamos a crear un modelo de tipo persona con las características de una persona de manera sencilla entonces creamos una clase que nos permita incluir entonces las propiedades como su id su nombre y su nacionalidad o país recordemos que estos datos pueden ser utilizados o consultados por diferentes métodos el web api nos va a mostrar la información que se consulte a través de diferentes formatos puede ser xml o jason posteriormente creamos un controlador que sería las funcionalidades que podemos hacer dentro de los controladores nosotros podemos hacer diferentes operaciones de tipo http hacer get post put delete y eso es lo que nosotros al al final es lo que programamos cuando haces un get o un post estás haciendo un requerimiento o se hace un request y un response de esa operación en este caso nosotros vamos a crear entonces una lista de personas en este caso de deportistas y vamos a crear dos operaciones una operación para listar las personas y otra operación para consultar una persona específica por medio de su id entonces esta operación en get persona detalle lo que nos permite es buscar el ID en un conjunto de datos y traer la información de la persona específica encontrada si no se encuentra pues vamos a retornar no phone o no encontrado debemos tener claro que por medio de un navegador podríamos hacer las pruebas podríamos consultar entonces la lista de personas y debemos que tener claro cuál es la url que vamos a utilizar la url por defecto sería entonces la dirección de la página slash api y slash personas y la lista se devuelve en un formato xml por defecto después cambiaremos este formato ahora bien en el archivo de configuración que se encuentra en app start web api config punto cs tenemos la ruta por defecto que es la que se se debe utilizar cuando se ejecuta el web api entonces es el api slash controller sin la palabra controller y slash el ID que queremos consultar si no colocamos ID por defecto estamos utilizando el método get listar persona aquí tenemos entonces todas las personas en este caso todos los deportistas si queremos consultar uno específico colocamos slash y el ID que queremos consultar si el ID no existe pues habíamos incluido se retornado no phone o en este caso ninguna información si retornamos nuevamente a listar personas o sea slash api slash personas nos damos cuenta que la información se muestra en formato xml el formato xml es utilizado en web service protocolos SOAP pero en los web api no es necesario utilizar el formato xml entonces podemos utilizar un formato json mucho más liviano que sencillamente nos permite trabajar de manera mucho más rápida y ágil si lo queremos hacer configuramos entonces que se elimine el formato xml por defecto y cuando ejecutemos nuevamente nuestra nuestro web api consultemos los web métodos pues el formato que va a aparecer es json el formato json es javascript object notation o notación de objeto de javascript es un formato sencillo para el intercambio de datos y nos permite trabajar de la misma manera como si estuviésemos como si estuviésemos haciéndolo con cualquier otro formato podemos ver los datos sin procesar las cabeceras del web método que recibe y que devuelve y de esta manera estamos programando dos web métodos uno para listar todas las personas y otro para listar una persona específica si quisiésemos incluir eliminado o inserción de datos también lo podemos hacer entonces podemos concluir que realizar un web api hoy en día es muy sencillo y con esto finalizamos la creación del web api su programación y su ejecución utilizando el navegador para ver los resultados hasta la próxima un saludo